El Papa del Próximo Campeón del Mundo El Papa del Próximo Campeón del Mundo Y el Papa del Próximo Campeón del Mundo El Papa del Próximo Campeón del Mundo Buenas noches, Jaime Orlando. Me encuentro en el nororiente de Cali, en el barrio El Retiro, en donde a esta hora se hacen todos los preparativos para la que será la pelea por el título mundial de Jonathan Momoromero. Porque un hombre de Tijuana va a rezar de 25 años, que queda en su madurez, quiere ser campeón del mundo en la noche de San Francisco. ¡Ahí! ¡Láquenle abajo! ¡Láquenle ahí! ¡Láquenle en dedo! ¡Eso no le gusta! ¡Venle ahí de nuevo! ¡Venle de nuevo! ¡Echa ahí! ¡Venle! 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 ¡Ven